El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, provocando 5.400 muertes por año. Sin embargo, hay algunos hábitos que se pueden tomar que disminuyen el riesgo de padecerla. El cáncer de mama es una de las patologías oncológicas más frecuentes en Argentina y en el mundo. Es por eso que tratamos de diagnosticar la enfermedad lo antes posible. Se dividen distintos tipos de tumores. Los más frecuentes, el carcinoma ductal, que surgen en los conductos entre los lobulillos y el pezón, areola pezón. Después, el carcinoma lobulillar, que es el que se origina en los lobulillos de la mama. Y por último, el carcinoma ductal in situ, que es otro de los tumores tan frecuentes que se suceden. También tenemos otros tipos de tumores menos frecuentes, como el angiosarcoma, la enfermedad de Paget, la areola y pezón. Estos tumores que dije antes son los más frecuentes. Es por eso que hacemos hincapié en la detección temprana. Las causas más frecuentes del cáncer de mama son alcoholismo, tabaquismo, obesidad, sedentarismo. Es muy frecuente encontrar el cáncer de mama en mujeres que tienen la menarca temprana, o sea que empezaron a menstruar a partir de los 9-10 años, o la menopausia tardía. También encontramos mujeres con aumento de riesgo de cáncer de mama en las que consumieron anticonceptivos orales o usaron mucho tiempo dispositivos intrauterinos, el DIU. También es común encontrar mujeres que hayan tenido factores heredofamiliares, factores genéticos. Es por eso que tratamos de orientar a la población general a realizar un chequeo ginecológico y un testeo genético en algunos casos. Los síntomas más frecuentes en cáncer de mama son umbilicación de pezón, dolor a la palpación o dolor espontáneo en la mama, bulto o presencia de un nódulo sospechoso en la mama, secreción por pezón. La secreción puede ser hemática o puede ser una secreción cerosa o blanquecina. Como dije anteriormente, dolor y umbilicación de pezón. La mayoría de los cánceres de mama se detectan en mujeres de 50 años o más. El diagnóstico del cáncer de mama se realiza primariamente a través de la autopalpación. La mujer se palpa las glándulas mamarias y quizá nota un nodulito o una induración o algo que le llame poderosamente la atención. Los estudios mamarios como ser ecografía mamaria se deben realizar a partir de los 20 años. A partir de los 40, 45 años se complementa con una mamografía. Es decir que hay que pedir una ecografía mamaria y una mamografía. En caso en donde en los estudios aparezca una imagen dudosa, se puede sugerir una resonancia magnética de mama. Y eventualmente, después, se puede realizar una punción biopsia que es lo que determina el diagnóstico oncológico. Los factores de riesgo relacionados con el aumento del cáncer de mama están relacionados con las causas que mencioné anteriormente. El cáncer de mama puede ser hereditario. Del 5 al 10% de los pacientes con cáncer de mama se evidenciaron trastornos heredofamiliares. Hay distintos tipos de tratamientos para el cáncer de mama. Cuando se detecta tempranamente, la cirugía, la cirugía conservadora, es decir, una cuadrantectomía, es recomendable. En caso de presentar un tumor más agultado, se sugiere una mastectomía. Esto es en concordancia con lo que se plantea en la consulta con un mastólogo. También, otro de los tratamientos que se pueden realizar son tratamientos de quimioterapia, tratamientos inmunológicos, tratamientos con agentes biológicos, tratamientos con hormonoterapia y finalmente tratamientos con radioterapia. Dependen del grupo familiar de la patología que esté teniendo la mujer. Hay distintos tipos de cánceres de mama, hay distintos tipos de familia y en base a eso se define el tratamiento y la conducta. No todos los cánceres de mama se deben operar. Primariamente hay que realizar una estadificación y el diagnóstico, por supuesto. En base a eso, uno define la estrategia terapéutica. Si el tumor es muy grande, se recomienda primero iniciar un tratamiento de quimioterapia y luego un tratamiento quirúrgico. Por lo general, en los tumores de mama se deben operar. El cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí diagnosticar tempranamente. A medida que va pasando el tiempo, se van determinando y descubriendo nuevas estrategias terapéuticas que posibilitan el tratamiento para esta enfermedad. Lo más importante es control, un control activo y un control ginecológico para poder detectar esta enfermedad lo más tempranamente posible. La detección temprana del cáncer de mama es fundamental y aumenta las posibilidades de cura. Por eso son tan importantes los chequeos correspondientes. Si quieres ver más de estos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales como arroba FIS Salud.